Para mí este último año ha sido de avance, he ido avanzando poco a poco y encontrando el propósito que Dios tiene para mí. ¿Qué me hizo ser bautizado en este momento? Es ese reencuentro, esa necesidad de que el Espíritu Santo me ungiera de la Palabra de Dios. Entonces me llevó a bautizarme esa demostración de decirle Señor ya no vuelvo atrás, ya mis pecados ahí murieron. Y ya sepultarlos, como enterrarlos, ahogarlos en el agua y ya renacer como nueva criatura. O sea, ese es como sellar el pacto. Yo me sentí como cuando te casas que dices, híjole ya, aquí me caso y ya no hay vuelta atrás. Así, así lo sentí. O sea, yo sentí que ya mis pecados ya no, ya es más, ya no me acuerdo. O sea, ya siento que algo nuevo, el Espíritu Santo ya tocó mi corazón y yo creo que en el momento ideal. Bueno, yo sentí una sensación, algo como pureza, como que estuviera yo ligerito, como que me sentí yo feliz, feliz, gozoso de ese momento. Cuando salí del agua, que salieron todos los pecados, bueno, brinqué y dije, gracias Dios, soy otro, ¿no? Soy otro y feliz, feliz. Pero me sentí emocionada, como cuando vas a ir a una fiesta que sientes esa emoción cuando te vas. O sea, yo lo relaciono mucho con el matrimonio, ¿no? Porque es esa sensación de, esa como emoción. Entonces, curiosamente había dos fiestas por parte de la familia de él y por parte de mi familia. Entonces, el haber dicho no, o sea, renunciamos y estuvimos aquí. Y luego ver toda esa gente que te apoya, que como familia está contigo. Llegamos a la fila y llorábamos y llorábamos, o sea, llorar de agradecimiento. De decir, gracias Señor porque nos trajiste hasta este momento y es lo más hermoso. O sea, cuando dicen el cielo se abrió, yo volteaba y yo veía y yo decía, no, es que Dios debe estar contento con esto. Y yo estaba contenta, o sea, porque me sentía libre. Como es cuando traes cargando como un ladrillo y de repente te lo quitan. O sea, no. Y cuando vi la playera que decía, no vuelvo atrás, bueno, o sea, me fui mucho a esa alabanza que dice, no vuelvo atrás porque Jesús es mi todo y aquí me entrego. O sea, estás entregándote a Él. O sea, fue, es una emoción enorme. Bueno, yo le diría a esa persona que no quiere o que no tiene la intención de bautizarse en el 5 de 12. Ven a la iglesia, ora, participa en la alabanza, participa con la gente de Dios, en la reunión de su hogar. Participa y créeme que Dios te va a abrir tu corazón y lo va a hacer blando para que puedas llegar a bautizarte. Es demostrarle al Señor que ahora sí tu vida le pertenece. O sea, es la mejor manera de que si crees en Él, si estás seguro de Él, pues demostrárselo a Él y ponerlo a Él y que se ponga feliz es la mejor manera. Sellarlo así. ¡Gracias!